Hola, seguimos en este apasionante capítulo de transiciones. Ya sabemos que es un momento muy breve, fracciones de segundo. La tengo y luego no la tengo. ¿Qué debo hacer después? ¿Cuando la tenga o cuando no la tenga? Fracciones de segundo. Y no solamente el jugador individualmente considerado, sino el equipo en el que estoy jugando. ¿Qué hace después de tenerla y qué hace después de no tenerla? Cuando se pasó de una cosa a otra, de una fase a otra. Cuando se pasó de atacar a defender y de defender a atacar. Ese es el capítulo siguiente. Las categorías en fase ofensiva y fase defensiva. Del aprovechamiento de esa transición que logré. Ya, dejé de defender, pasé a atacar. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Terminé de atacar, paso a defender. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué debo hacer? Pues bien, aquí está. Estas son básicamente las más importantes. Que los tratadistas del fútbol ponen en manos de todos para su desarrollo. En fase ofensiva. En fase ofensiva. Se desarrollarán a través de elaboración y contrato. Ya. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que ellos tenían el balón. Yo la quité. Mi equipo la quitó. ¿A partir de ahí qué? Pues a partir de ahí, o elaboramos o contraatacamos. Las transiciones, de acuerdo a las zonas del campo, pueden ser altas, medias o bajas. Dependiendo del lugar en el que se logre cambiar de actitud. O se necesite cambiar de ataque a defensa o defensa a ataque. Entonces, dependiendo de eso, ya nos damos cuenta, aparte de nuestra idea, qué es lo que debemos hacer a continuación. Si el adversario está organizado, por ejemplo, por ejemplo, cada cosa de estas va a tener un capítulo aparte, a profundidad. Pero, en términos generales, si el contrario está organizado, elaboramos. Es decir, empezamos a jugar a través de los pases. Y acumulamos más de 18 segundos y más de 10, 12, 13 toques. Yo siempre he dicho que más de 5 ya es elaboración. Pero hay otros que dicen que se necesitan 10, no sé. Lógico que unos cuentan el campo completo y otros cuentan de la mitad del campo hacia adelante. Pero la elaboración es eso, el juntar individualidades. Y el contraataque, ¿cuándo se da el contraataque? El contraataque se da cuando, dependiendo del lugar en el que sucedió la transición, en qué lugar agarré la pelota, si la agarro muy cerca del arco contrario, el adversario no está organizado. O en algún momento se puede dar que en la mitad del campo tampoco el adversario esté organizado. Entonces ahí, incluso en mi propio campo, me estaban atacando, recogí la pelota y ellos están aquí encima. Me da la posibilidad de jugar al contraataque. Entonces, después, después de recuperar el balón, iniciamos la fase ofensiva, termina la transición y a través de elaboración y contraataque ejecutamos la fase ofensiva. Y en fase defensiva, teníamos el balón, lo perdimos, tenemos que hacer la transición de atacar a defender, ¿cómo lo desarrollamos? A través de repliegue o defensa de contención. El repliegue es una figura completamente diferente a la presión, el pressing o el contra pressing. La defensa presionante es totalmente contraria al repliegue y a la defensa de contención. Entonces, son dos maneras, esta, repliegue o contención, y del otro lado, esta, presión pressing o contra pressing, defensa presionante. Pero en la mitad, en la mitad de eso que ustedes acaban de ver, hay una cosa que se llama defensa circunstancial, que es el momento mismo en el que termina, el momento mismo en el que termina mi posesión de pelota, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para poder luego irme al repliegue o a la contención? ¿O si ejecuto inmediatamente esto? Todas estas acciones que estamos mirando al final son acciones sin la pelota. Terminé de atacar, la transición ya se dio, ya no tengo el balón, debo ir a hacer otra cosa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, una defensa circunstancial, mientras decido cuál de las dos es la que hago, dependiendo de las circunstancias, porque el partido te va pidiendo una cosa o te va pidiendo otra. Tranquilos, todo esto lo vamos a tener desarrollado, apartado a apartado, para que sea de mucha más fácil comprensión. Mucha información a la vez no es buena, a mí tampoco me sirve, no crean. El recomendado hoy es este libro. Tiene 11 profesores, casi todos, con un currículum impresionante, ¿no? Doctor en alto rendimiento, máster en alto rendimiento, máster en dirección y gestión de entidades deportivas. Son 11 profesores los que aquí escriben sobre la creatividad en el fútbol. Más allá de la individualidad en el terreno de juego. Y el primer capítulo tiene mucho que ver con lo general. La creatividad en el fútbol de Alex Ortiz sienta los fundamentos de cómo el jugador creativo debe y tiene que aportar al equipo. Cómo no se deben armar equipos para facilitar a un jugador su recorrido, su desarrollo. Más bien, el desarrollo de cada uno debe ser un aporte fundamental para la estructura colectiva. Y aquí hay un apartado que a mí me parece que es el más interesante de todos. Debe ser por una cuestión de gusto y es la creatividad táctica. Está en el capítulo número 7. Creatividad táctica. Porque también debe haber creatividad táctica. Si durante la semana trabajamos en unas estrategias a la hora de la aplicación, que es lo que se llama táctica en el campo, ahí el jugador también tiene que ser creativo. De verdad, es bien interesante y es moderno. Es un libro del año 2021. O sea que habla el idioma de hoy. La creatividad en el fútbol. Se lo recomiendo. Chao, nos veremos en la próxima cápsula. Adiós. Adiós.